Hola amigos, hoy vamos a hablar de Jitsi Meet y para videoconferencias. Vamos a ello. A veces el chat de texto no es suficiente y debes hablar con alguien cara a cara. En momentos como estos, cuando las reuniones en persona no son una opción, el chat de vídeo es la mejor alternativa. Jitsi es una herramienta de videoconferencia completa, de código abierto, multiplataforma y compatible con web RTC. Jitsi comenzó como Jitsi Desktop y ha evolucionado hacia múltiples proyectos, incluidos Jitsi Meet, Jitsi Video Brides, Jibri y LibJitsi. Con todos estos el código está publicado en GitHub. Jitsi es seguro y escalable. Además admite conceptos avanzados de enrutamiento de vídeo, como la transmisión simultánea y la estimación de ancho de banda. También capacidades típicas como audio, grabación y uso compartido de pantalla y funciones de marcado. Puedes establecer una contraseña para proteger tu sala de vídeo chat y protegerla contra intrusos de esta manera. También es compatible con la transmisión en vivo a través de YouTube. También puedes crear tu propio servidor Jitsi y alojarlo en las instalaciones o en un servidor privado virtual, como hacemos nosotros en Open Innova. Lo que más me gusta de Jitsi es que es gratis y sin fricciones. Cualquiera puede comenzar una reunión en muy poco tiempo visitando meet.jit.es y los usuarios están listos para utilizarlo sin necesidad de registro o instalación, aunque sin embargo, el registro te brinda integraciones de calendario. Esta alternativa de baja barrera de entrada a los servicios de videoconferencia populares está ayudando a que la popularidad de Jitsi se extienda rápidamente. Pero vamos con unos consejos para elegir una aplicación de chat. La variedad de aplicaciones de chat de código abierto puede dificultar la elección de una. Las siguientes son algunas pautas generales para elegir una aplicación de chat y video chat. Vamos a ello. Las herramientas que tienen una interfaz interactiva y una navegación sencilla son ideales. Es mejor buscar una herramienta que tenga excelentes características y permita a las personas usarla de varias maneras. Las integraciones con las herramientas que utilizan puede desempeñar un papel importante en tu decisión. Algunas herramientas tienen integraciones excelentes y sin problemas con GitHub, GitLab y ciertas aplicaciones, lo cual es una característica útil. Es conveniente utilizar herramientas que tengan un camino hacia el alojamiento en servicios basados en la nube, en Cloud Computing. La seguridad del servicio de chat debe tenerse en cuenta. La capacidad de alojar servicios en un servidor privado es necesaria para muchas organizaciones e individuos. Es mejor seleccionar herramientas de comunicación que tengan una configuración de privacidad rica y permitan salas de chat privadas y también públicas. Dado que las personas dependen más que nunca de los servicios en línea, es inteligente tener una plataforma de comunicación de respaldo siempre disponible. Dado que estos servicios se actualizan constantemente, es posible que te encuentres conectado a múltiples canales y aquí es donde la integración se vuelve tan valiosa. De los diferentes servicios de chat de código abierto disponibles, ¿con cuál te gustan más y cuál usas? ¿Cómo te ayudan estas herramientas a trabajar de forma remota? Nos gustaría que comentes y compartas con nosotros tu experiencia. Será un placer poder ayudarte. Contacta con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.